El lector de tiras RDS1500 PRO ha sido realizado para efectuar una mejor interpretación de los resultados obtenidos con el kit rápido QuickAfl M1. Su utilización es muy simple. Es necesario seleccionar la categoría, el nombre de la prueba, el nombre del usuario y empezar el test. Marquen el nombre de la muestra que quieren analizar y presionen OK. Pongan la tira en su soporte e insertenla en el lector hasta que la luz verde se encienda. Al término del análisis, en la pantalla aparecerá la imagen de la tira de control, la tira analizada y el valor del resultado obtenido. Las teclas para abajo permiten volver a analizar la misma tira, efectuar una nueva medición o visualizar la imagen de la tira guardada en la memoria. Si necesiten más informaciones, contáctenos al correo sales arroba astorioscar.com ¡Gracias! ¡Gracias!